Hola. Hola mi bombón. Hola mi bomboncito. Mi bomboncito. mi bomboncito que tal, 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 que tal... ¿cómo estás? espero que estés muy muy bien es de ASMR quiero que sea un ASMR con muchos, muchos, muchos triggers triggers, 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 triggers trigger, 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 trigger para ello se me ha ocurrido porque el otro día quería hacer, vale, quería hacer pancakes para mi pareja y compré la famosa Maple Joe, el sirope de arte, sabéis lo que es, ¿verdad? entonces he traído el potecito y este vídeo va a tratar solo de triggers con esto Maple Joe espero que os guste mucho y los soniditos de tapping abrir y cerrar tapas el sonido de los líquidos y los susurros así que espero que te guste este ASMR y vamos a empezar con un poquito de tapping tapping, 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 tapping tapping, tapping, tapping con sirope, 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 sirope de arte, 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 Si lo ves, producto, 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 producto de Canadá Meiple Joe Meiple Joe Meiple 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 Joe Meiple Joe Meiple Joe Meiple Joe Huelelo Huele tan Huele Tó Tan tan bien Huele 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 Maple Maple Maple, 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 maple joe, maple joe Líquido, 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 líquido Delicioso, 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 delicioso Pancake, 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 pancake Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Vamos a ver... Maple, 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 maple Maple Joe líquido, 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 líquido líquido, líquido, líquido ¿lo escuchas? ¿lo sientes? ¿Ves? Está líquido, 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 líquido. Está delicioso, 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 Delicioso Bad Maple Maple Chow Chow Sirope arceateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateate Sirope, sirope, sirope De arce, 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 arce sirope abriendo 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 y sejando abriendo y sejando abriendo abriendo Sirope, 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 líquido, 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 líquido sirope, 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 líquido, 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 líquido Meipon, 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 chau 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 ch líquido, 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 líquido delicioso, delicioso, delicioso espero, espero, espero que te haya gustado este vídeo un poco raro a lo mejor, pero así podía incluir el tapping el abrir y cerrar papas y el producto líquido espero que te haya gustado mucho, mucho, mucho y si no estás suscrito, por fin, suscríbete porque ayuda muchísimo así que muchas gracias por elegirme para desconectar y nos vemos en el próximo vídeo de ASMR chao, chao, chaito, mi bomboncito